Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigos de Conciencia Planetaria? Pues ya estamos aquí listos con Jocelyn Ramos. Hola, buenos días. Y Tichi, la guapísima. ¿Cómo está usted? Pues contento. Bueno, hemos estado pues muy activos y estuvimos en Oaxaca el fin de semana invitados por unas organizaciones que convocaron el llamado del caracol dedicado a fortalecer la medicina tradicional indígena. Oye, ¿y tocaron el caracol? Y tocamos el caracol. Había como 12 caracoles, por cierto. Ah, yo sí sé que es sopa de caracol. No, 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 porque no es lampada ni nada de esos ritmos. Pero bueno, fue bien importante que pudiéramos asistir para fortalecer sus convocatorias, dado que las personas que tenían interés en vivir en Oaxaca y tienen una experiencia en desarrollo de proyectos, permacultura, bioconstrucción, recibieron la noticia ahí mismo en el encuentro que la que lo convoca va a donar un terreno para la ecualdea de la organización. Entonces, fue algo que nos dio. ¿Viste dos conferencias? Dos conferencias. Dos conferencias, una sobre medicina tradicional, la otra sobre la sabiduría de los pueblos originarios y pues las personas muy, muy interesadas. Pero además, durante el encuentro teníamos una línea de medicina tradicional, la zona de ecotianguis con productos orgánicos, la zona de comida, la zona de intercambio y trueque. Así que se volvió muy completo porque teníamos conferencias, talleres. Oye, ¿qué tan buena estuvo la convocatoria? ¿Cuánto gente tuvo? Cerca de 250, 300 personas asistieron y pues esto lo vuelve un referente de uno de los pocos encuentros, pues digamos interculturales más importantes de Oaxaca. Les hemos comentado a este comité que estamos en contacto con varias organizaciones a nivel nacional, internacional y que reciban de parte de todos nosotros esta conexión continua de tal forma de que ellos fortalecen sus tareas y que muy pronto, ojalá, nos inviten en un año a la primera piedra. ¡Qué padre, cómo va! Así que es un producto dentro del encuentro. Y además, la guelaguetza, ¿qué te puedo decir? Oaxaca… Es hermoso. Es hermoso. Se come deliciosa y te pedí algo y no lo trajiste. Gracias. Gracias. Bueno, pero estamos ya con Federico Llamas. Él es rector de la Universidad del Medio Ambiente. Y vamos a hablar sobre modelos educativos para la sustentabilidad, debido a que las universidades son residentes de una serie de programas de estudio en varios ámbitos, pero toda la parte que implique el desarrollo de nuestras comunidades en términos de proyectos y el desarrollo de proyectos verdes de alguna manera, está muy acotado, porque siempre se van a los extremos y precisamente la universidad, porque hemos tenido oportunidad de charlar con el radio un par de ocasiones… ¿Ya conoces la universidad? No, de hecho, para ver si ya nos… Sí, sí, nos invitan. Federico, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Cuéntanos, ¿qué se está desarrollando en la Universidad del Medio Ambiente en estas tónicas, en estas tendencias innovadoras sobre la educación para la sustentabilidad? Mientras no sea un triple, hoy no circula, todo está bien. ¿Tú qué dices? Justamente es del tipo de cosas que cuestionaríamos fuertemente aquí en la universidad. Y sí, mira, te comento con todo gusto, nosotros arrancamos el proyecto de la UMA, de la Universidad del Medio Ambiente, hace ya casi ocho años. Perdón, si te separas un poquito de tu cámara… Porque nada más te vemos la mitad, exacto. Se corta tu cara, si te alejas un poquitín… Ahí está. Ahí está. Ahí estás. Venga. Me dicen, ¿ahí está? Ahí está. Perfecto. Este, yo les decía que iniciamos hace cerca de ocho años y iniciamos realmente con la inquietud de hacer una propuesta hacia la sustentabilidad, hacia realmente implementar soluciones que ayuden a la cuestión ambiental, ecológica, sustentabilidad. Y arrancamos explorando a nivel mundial cuáles eran como las mejores prácticas, o sea, la cuestión más innovadora en términos educativos para atender la problemática de la sustentabilidad. Y algo que descubrimos en esa exploración, fue muy interesante, visitamos escuelas en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Bueno, una de las principales cosas que descubrimos, o primeras, es que había muy pocas escuelas enfocadas a sustentabilidad. En Latinoamérica, de hecho, no encontramos ninguna. Así es. Pero lo siguiente que descubrimos es que realmente el modelo educativo que estaban planteando era completamente revolucionario, por así decirlo. Es una nueva forma de hacer educación, muy distinto a cómo operan las universidades tradicionales. Y eso fue de las primeras cosas que nos sorprendió en relación al reto que teníamos al habernos planteado crear una universidad del medio ambiente. Y vamos a tener que crear un modelo educativo completamente nuevo. Y ya con ese elemento hemos ido durante todos estos años explorando y descubriendo muchos elementos que obligan realmente a replantear lo que entendemos por educación. Y bueno, creemos obviamente que ahí está mucho de la raíz del problema y de las oportunidades de la solución. Entonces, hemos encontrado muchas cosas muy interesantes. Entonces, quisiera irles platicando algunos de los elementos innovadores. Por favor. A ver, adelante. Una de las primeras cosas con las cuales nos topamos, que creímos que era muy bueno, uno de nuestros asesores en algún momento dado nos comentó y nos hizo ver que la sustentabilidad es un tema muy nuevo a nivel global, a nivel internacional como civilización. El término se concibe en los ochentas, en los ochenta y siete. Entonces, en realidad, a diferencia de otras disciplinas como la medicina, la arquitectura, la ingeniería, que llevan siglos y no es que milenios desarrollándose, en términos de sustentabilidad como sociedad, es una pregunta muy... Lo que nos hizo ver es que teníamos que crear una universidad que no estuviera enfocada en enseñar, sino que estuviera enfocada en aprender. Sí, claro. Y hay una sustancial diferencia en eso. Cuando tienes una disciplina como, digamos, las matemáticas, que tienes una traición milenaria, tienes mucho que enseñar. Realmente los estudiantes van a sentarse en un aula, a escuchar, a tomar notas y aprender lo que les enseña el docente. A recibirlo, simplemente recibir la comunicación. Pero en una cuestión como sustentabilidad tenemos que aprender juntos. Los docentes todavía saben muy poco. Hay muy pocos modelos de sustentabilidad. Realmente no podemos decir que hay ningún país que se pudiera ya llamar sustentable. Algunos ejemplos pequeños. Entonces, el docente tiene que aprender junto con los alumnos. Tienes que encontrar un modelo en que aprendas juntos. Realmente el docente es una guía. Y se empieza a formar lo que se llaman comunidades de aprendizaje. Y las comunidades de aprendizaje, el concepto es que todos estamos aprendiendo juntos. Con los docentes, junto con estudiantes, junto con invitados, junto con la institución, lo que se plantean es una pregunta. Y están tratando de responder esa pregunta juntos. En ese sentido, decimos mucho que la UMA es más una pregunta que una respuesta. Cuando invitamos a nuestros estudiantes, no los invitamos con la expectativa que van a llegar aquí a recibir una receta de cocina, de cómo crear un proyecto, una sociedad sustentable. Si no, van a llegar aquí a plantearnos juntos preguntas. Así, vamos a estar descubriendo esas preguntas juntos. Y eso nos lleva a Ajo como un elemento esencial de nuestro modelo educativo, que es lo que llamamos investigación activa. Y eso quiere decir aprender a partir de proyectos. Es un modelo en el cual te planteas una pregunta, propones una solución, la implementas en un proyecto y ves si está dando resultados o no. Y a partir de ese ciclo de aprendizaje... Ok, tuvimos aquí una falla de conectividad. Parece que las líneas no están funcionando bien. Mayria, en un momentito más, lo vuelve a conectar. Interesantísimo, ¿no? Sí, claro. Me gustaría que pudiera hablar un poquito de las carreras que son las que ofrece a todos los estudiantes. ¿Cuántas generaciones han salido? Sí, ya de estos ocho años en los que están trabajando. ¿Y si vamos a un corte? ¿Cuánto nos queda más? Podemos ir a una pequeña pausa, pero no sin antes decirles sobre... ¿O tienes algo que platicarnos, no, Saíl? Bueno, hay varias cosas que me gustaría compartir. Que es sobre el grupo de sufismo que se está abriendo para el próximo lunes ya, ahí en Holística México. Este grupo está desarrollando la línea del estudio del Corán, las prácticas sobre las danzas, la filosofía. Va a haber estudios sobre Cuarto Camino, que son estas técnicas muy importantes para el desarrollo de la conciencia. La persona de la misma. Que introdujera Gurdjieff, que es este gran místico de principios del siglo, que se convirtió en todo un modelo de desarrollo humano para los intelectuales de todo este siglo XX. Y pues ahí está el cartel, precisamente, gracias Mayrin, todos los lunes a partir de las 8 de la noche en Seneca 114. Vale la pena que conozcan al Sheikh Alinur, puesto que ha recibido los votos de ser un representante auténtico de la tradición sufi. Pero bueno, ya regresó Federico. El internet se está haciendo travesuras. Sí, te fuiste, te fuiste. Y teníamos muchas preguntas para ti. Si quieres, retomamos donde te quedaste. Estabas hablando, precisamente, de... De los estudiantes y los maestros. De cómo es el aprendizaje mutuo, ¿no? Ahí nos quedamos. Así es. Entonces, es lo que les mencionaba en un principio que llamamos nosotros comunidad de aprendizaje. En donde nos planteamos juntos una pregunta. Y luego esa pregunta la tratamos de responder a través de lo que llamamos investigación activa. Que eso quiere decir, la manera más fácil de entenderlo es aprender a partir de proyectos. En donde las teorías, la innovación se pone en práctica en un proyecto, ves si da resultado o no. Y a partir de ese ciclo aprendes para un nuevo ciclo. Y eso también es uno de los elementos esenciales. Algo que nos decía este consultor que nos ayudó en un principio es que no solo no sabemos qué es sustentabilidad como civilización, sino tenemos que aprender muy rápido. Porque el problema es muy grave. Realmente la crisis de sustentabilidad que enfrentamos tiene dimensiones importantes. Nosotros creemos que es el reto más importante que tenemos en este ciclo, el tema de sustentabilidad. Y el aprendizaje tiene que ser muy veloz. Y este aprender haciendo es la manera que más rápido aprendemos los humanos. Es la manera natural en la que aprendemos los humanos. Poniendo en práctica nuestras ideas, viendo si funciona o no y corrigiendo a partir de ella. Entonces, este es el segundo elemento, digamos, que tenemos de investigación activa que le llamamos. Pero de ahí surgen algunas otras cuestiones que son todavía un poco más complejas. Uno de los elementos es que en la universidad exploramos, y esto es una cuestión esencial de prácticamente toda la educación ambiental ahorita a nivel mundial. Es que tenemos que tener un entendimiento sistémico. Y esto es algo que no existe en nuestra educación tradicional. Casi todos nosotros que salimos... Si nos explicas el concepto a qué se refiere esta metodología. Pues mira, el enfoque sistémico a lo que se refiere es, a diferencia, digamos, de lo que prácticamente todos, la experiencia que todos tuvimos en la escuela, cuando menos de mi generación, era un enfoque reduccionista. El enfoque reduccionista, y eso es el complemento o el antagónico del sistémico, el reduccionista es lo que, como todos aprendimos, que tratas de entender algo separándolo por partes, separándolo por partes más pequeñas, entendiendo cada una de esas partes. Y la teoría es que si entiendes las partes pequeñas, vas a entender el todo. Y eso ha sido muy útil en muchas cosas. Ha sido la medicina, la física, la ingeniería se basan en el pensamiento. Son todas las ciencias exactas, ¿no? Casi todas las ciencias exactas en pensamiento reduccionista. Entonces tú, si quieres entender el cuerpo humano, lo que haces es que lo divides en partes. Y entiendes el hígado, el corazón, los pulmones. Y luego, a partir de entender las partes, o inclusive te vas a las células, o al núcleo de la célula, y a partir de eso tratas de entender al cuerpo. El pensamiento sistémico propone un camino, el camino contrario. Lo que el pensamiento sistémico propone es que realmente un sistema, como puede ser el cuerpo humano, es más que la suma de las partes. La suma de las partes y las relaciones de las partes se suman en algo que es más que simplemente el pulmón, el corazón y las células juntos. Y entonces la acción sistémica ahí lo que te da es el entendimiento del todo a partir de las relaciones, a partir de las relaciones de cada una de esas partes. También le llaman mucho pensamiento holístico. Por ejemplo, es en lo que está basada la medicina tradicional oriental. Entonces es entender el todo. Y ese entendimiento del todo y la relación entre las partes te da un mejor entendimiento de cómo atender a ese todo. En la UMA no creemos que es el complemento del pensamiento reduccionista con el pensamiento sistémico el que requerimos para trabajarlo, pero el reto que tenemos es que prácticamente ninguno de nosotros, en ninguna escuela, nos enseñaron a tener pensamiento sistémico y a hacer análisis sistémicos. Entonces cuando entran en nuestra maestría, estos son los elementos esenciales que le damos a nuestros estudiantes, las capacidades de analizar un sistema y proponer soluciones a ese sistema. Y eso en sustentabilidad es básico, porque cuando tú estás tratando de solucionar, digamos, el tráfico en la Ciudad de México con el hoy no circula, como decían en un ejemplo, el primer ejemplo. Tú no puedes tratar de analizar las partes y llegar a una solución. ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con la calle? Tú tienes que entender al sistema completo. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Qué pasa con el transporte? Y a partir de entender el sistema puedes generar una propuesta. Y tú tienes que entender, cuando mueves una variable en el sistema, cómo se va a comportar el resto del sistema para realmente solucionarlo. En términos de movilidad, un ejemplo muy claro es cuando abren nuevos pasos a desnivel, como sucede en la Ciudad de México. Eso es una miopía sistémica. La gente que propone pasos a desnivel es que nunca tuvieron una clase de pensamiento sistémico, porque no entienden que van a solucionar el problema puntual de unos cuantos coches que quieren cruzar una calle al poner un paso a desnivel. ¿Pero qué tal la afectación? ¿Pero qué tal la afectación? ¿Cómo afecta al sistema en general? Cuando tú pones un segundo piso a lo largo de todo el periférico, pones un paso a desnivel, el efecto sistémico a mediano plazo es que generas más afluencia de coches. Se venden más coches porque es el medio más cómodo para transportarse porque le has invertido a los segundos pisos y eventualmente esos segundos pisos se llenan. Como ha sido el caso, digamos, en Los Ángeles, que llegan a poner autopistas de 16 carriles y eventualmente los 16 carriles se llenan. Y pueden poner de 32 carriles y se van a acabar llenando. Imagínate hacer políticas públicas para incentivar la venta de los productos de las empresas. Imagínate qué locos estamos, ¿no? Políticas públicas para venderse más coches. Yo tengo una duda. ¿Qué carreras son las que ofreces? Nosotros ofrecemos ahorita tres maestrías. Hasta este momento en realidad somos más bien una escuela de posgrado. Ok. Entonces estamos enfocados en posgrados. Tenemos, estamos operando ya tres maestrías desde el 2012. Ya tenemos nuestra primera generación de egresados, lo cual nos dio mucho gusto. Ok. En una maestría en arquitectura, una maestría en negocios y una maestría en derecho y política pública. Ok. Las tres con el enfoque de sustentabilidad. Entonces arquitectura sustentable, negocios verdes o el Green MBA que le llamamos y derecho y política pública sustentable. Y escogimos estos tres temas porque hemos ido escogiendo los temas que creemos que son los más importantes que se deben de transformar en nuestra sociedad para solucionar la cuestión ambiental. Parte de este entendimiento sistémico es entender que nunca vamos a resolver la cuestión ecológica o ambiental si nada más atendemos las consecuencias. No podemos únicamente preocuparnos de limpiar el agua una vez que se ensució o reforestar el bosque una vez que lo talamos. Y no tenemos que ver por qué se están causando estas cosas. Tenemos que ir a ver cuáles son las causas de los problemas. Y las causas de los problemas están en la manera en que satisfacemos nuestras necesidades básicas. Digamos, cómo construimos nuestras ciudades, cómo construimos nuestras casas, cómo hacemos negocio, cuáles son nuestras leyes. Entonces estos ámbitos, leyes, negocio y arquitectura, son ámbitos esenciales para resolver el problema de fondo. Por decir algo, digamos, arquitectura. Los edificios consumen cerca del 40% de la energía eléctrica a nivel mundial. O los negocios. Los negocios ya, 51 de las 100 economías más grandes del mundo son negocios. O sea, realmente la dirección del mundo está en las manos de los corporativos. Si influyes ahí, estás influyendo en la causa de los problemas y no en la consecuencia. Claro. Y entonces tenemos ahorita estas tres disciplinas. Es decir, apostarle a generar un nuevo modelo educativo es la posibilidad de abrirle la puerta para que estos estudiantes puedan ser los ejecutivos de estas corporaciones y desde ahí tener esta modificación mucho más sistémica que hablar de soluciones a corto plazo que la mayoría de las veces generan más problemas que soluciones reales. Exactamente. Y esa es justamente la intención en donde los arquitectos, los emprendedores, los abogados que salgan de nuestras maestrías tengan la posibilidad de entrar al sistema y modificar el sistema desde el mundo. Plantear nuevas maneras de construir, nuevas maneras de diseñar ciudades, nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de hacer política pública que atiendan las problemáticas desde el fondo. Y por eso es tan importante este entrenamiento en pensamiento sistémico. Porque es lo que les da la posibilidad a ellos de entender un sistema y hacer propuestas de solución que realmente atiendan el problema. ¿Cuánto tiempo dura una maestría? La maestría dura dos años. Tenemos dos modalidades, una modalidad semipresencial, que esa es para gente que trabaja y gente que no vive en Valle de Brava, que son estudiantes, recibimos estudiantes de toda la República. Y la semipresencial implica como el 60% de la maestría es en línea, se la toman desde donde están viviendo, y el 40% de la maestría aproximadamente son en talleres que se viven aquí en Valle de Bravo. Nuestros estudiantes vienen a talleres cada seis semanas, cada mes y medio, vienen a un taller de cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿En costos están compitiendo? Sí, en costos. El costo de la maestría es una maestría de grupos pequeños, muy especializada, de atención muy personalizada, por lo mismo que cada uno de los estudiantes genera un proyecto. Entonces, una maestría que llevarla a cabo es cara. Sin embargo, digamos, más o menos a la par de una maestría en cualquier universidad privada. Pero tenemos esquemas de becas, tenemos un esquema de becas académica que podemos becar hasta el 30% del costo de la maestría, un esquema con una organización que se llama LUMI, que los estudiantes pagan su maestría una vez que están en un trabajo, un año después de haberse egresado. Eso está padre, porque no necesariamente estás enganchándote con la preocupación de llevar el dinero al punto, sino generas un convenio. De tal manera que cuando tienes los recursos, pues ya le das a la universidad todo lo que te dio. Exacto, y esta organización LUMI es una organización muy bonita con la que nos hemos asociado, que inició en Colombia, que le apuestan al estudiante, no le apuestan a sus colaterales, digamos. Exacto, no les piden garantía, sino lo que hacen es una entrevista activa con el estudiante, y si ven que tiene madera, le apuestan al estudiante, le financian sus estudios, y el estudiante, un año después de haberse egresado, conforme lo que está ganando, paga un porcentaje para ir cubriendo sus estudios. Eso está increíble. Es un esquema muy bonito. Porque incluso no necesariamente es una tasa fija, sino lo que puedes pagar está el porcentaje de tu sueldo, pues órale con eso. Claro. Increíble. Yo quisiera preguntarte sobre... Dime, dime. Sí, no, nada más les comento. Que somos una universidad privada, los costos del llevar a cabo la maestría son altos, pero estamos elevando una serie de esquemas de becas para tratar de recibir el mayor número de estudiantes posibles. Muchos también son emprendedores, lo que llaman emprendedores de impacto, o agentes de cambio, lo que nos gusta tener aquí. Gente que quiere cambiar su mundo. Y pues muchas veces es gente que requiere ese apoyo económico y tratamos de darlos en la medida que podemos. Oye, personas de otro país, ¿le quisieran tomar, no? Sí, hemos tenido... Bueno, nuestro primer estudiante de maestría de otro país es un estudiante de Colombia, que es muy valiente. Viene cada seis semanas, agarra su vuelo de avión y nos viene a visitar aquí al taller. Ok. Pero justamente, pues, eso no es viable ni económicamente ni ambientalmente. Entonces, estamos ahorita ya abriendo una nueva modalidad de nuestras maestrías, que ya es una modalidad a tiempo completo. Ajá. Justamente para empezar a recibir a más estudiantes de Latinoamérica, con la intención de que se vengan a vivir a Valle durante año y medio. Ajá. Y además de los talleres y la parte virtual, van a tener algunas actividades en proyectos aquí en Valle de Bravo, que complementan sus estudios. Y esto ya va a ser una maestría de tiempo completo, para ya sea estudiantes de la República o de Latinoamérica, que quieran hacer los estudios con nosotros tiempo completo. Y esta modalidad la iniciamos en el siguiente grupo, en enero. Y si se van a vivir a Valle de Bravo, ¿hay lugar donde se puedan quedar a dormir o tienen que ir? Sí, tenemos convenios. Nosotros directamente no queremos hospedar. Tenemos convenio con algunas residencias y algunas en donde ellos pueden hospedarse. Y también tenemos un servicio para ayudarles a que encuentren algún lugar en donde puedan quedarse. La vez que hay mucha oferta en Valle de Bravo, Valle de Bravo es un lugar precioso para vivir. Es un lugar muy bonito. Es un pueblo mágico que puedes vivir una experiencia peatonal, una experiencia de comunidad. Hay muchos proyectos de sustentabilidad muy interesantes. Se ha estado congregando a mucha gente interesada en estos temas. Hay mucho que aprender de estos proyectos. La naturaleza es una acción realmente muy bonita aquí. Los deportes que ofrece también, deportes de la naturaleza. Entonces, para quienes opten por venirse a vivir aquí un año y medio, creo que va a ser una experiencia muy interesante. No solo en la parte académica, sino en una experiencia de vida muy agradable. Federico, te acabo de enviar a los dos correos que tengo, FLB y también Pau de umamexico.com.mx, los carteles que vamos a pasar ahorita. Que son las invitaciones de la multiconferencia que tendrá lugar este sábado 25 desde las 11 de la mañana, con una duración de tres horas, en donde están participando 10 universidades y donde ya está la tuya formando parte de esta plataforma de esfuerzo académico para escuchar a los cuatro expertos que van a hablar sobre permacultura. Entonces, ya habíamos tenido oportunidad de que tú dijeras que sí. La Universidad del Medio Ambiente se suma a este esfuerzo de divulgación y pues ya los tienes en esos correos para que si eres tan amable, tu unidad de comunicación los pueda compartir en la comunidad. Y si pueden preparar un saloncito para que cuando estemos al aire, a mí me toca ser moderador, estaré en la comunidad de Huehuacoyo, que es una de las primeras ecualdeas que formó Alberto Ruz. Estaremos pendientes también de pasar un poco de cámara al recinto. Si tú de repente estás por ahí, que te podemos pasar el micrófono unos minutitos para que saluden y que pues hagamos ahora sí que una comunidad virtual mucho más fuerte este sábado. Son 12 países, 10 universidades y varias organizaciones. Ahí está saliendo el cartel. ¿Cómo ves, Federico? Encanto. A la vida, con todo gusto. Ya nosotros este evento que me parece muy valioso y participamos en, como ustedes nos inviten a hacerlo, creo que el tema de permacultura es uno de los temas también esenciales que se ven aquí a lo largo de las maestrías. No solo por la propuesta en términos agrícolas, sino porque creemos que es una lógica de diseño, tiene principios de diseño que aplican para cualquier solución, para una solución de política pública, de negocios, de agroecología. Es lo que se ha llamado arquitectura orgánica. Muy bien, Federico, pues bueno, han aparecido durante la entrevista en pantalla los datos de la Universidad de Medio Ambiente. Es un agasajo platicar contigo. Vamos a volverte a invitar, aunque está congelada la imagen. Mayri, a ver si puedes volver a retomarlo. ¿Qué nos está escuchando? De todas maneras queda grabado esto. Para que muy pronto esté otra vez con nosotros y nos dediquemos a temas muy puntuales, más específicos. Y que nos enseñe el lugar también. Sería interesante. Sería interesante que podamos hacer una cita. Vamos los tres y vamos un sábado, restamos domingo, como ustedes lean de agenda, para llevar cámaras, hacer entrevistas, levantar una… O igual también podría ser que él tuviera, no tiene… ¿Para poderlo pasar? Sí, seguramente tiene material. Puede tener imágenes, claro. Sí, se cortó un poco. Así es, decíamos que ha pasado tus datos, muchas gracias, te agradecemos. Y pues un último comentario, Federico, antes de despedir. Pues mira, como último comentario, me gustaría también invitarlos a la inauguración que vamos a tener en nuestro plantel, en nuestras instalaciones. Las nuevas. En el 8 de noviembre. Ahí está. Vamos a hacer un día de conferencias, de pláticas a festejar. Estamos inaugurando estas nuevas instalaciones que están muy bonitas. Maravilloso. Y que de hecho es una propuesta en un terreno de tres hectáreas, muy basado en los conceptos de permacultura, que también están muy en línea, lo que ustedes están ahorita trabajando y promoviendo. Entonces, la gente está encantado. Sí. Y que nos quieran conocer, empezando por ustedes, nos encantaría que nos acompañaran ahí el 8 de noviembre en esta inauguración. Maravilloso. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos la invitación. Ahí estaremos. Le estoy diciendo a ti, Chi y a Dios, que vamos a visitarte en un fin de semana y levantar imagen, hacer entrevistas y pues traerlas aquí al estudio. Es importante que la gente vea el lugar. Muy bien. Se volvió. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa para continuar aquí en el estudio, aunque sea unos minutitos, con José Loredo de Fotografía Estenospeica. Vamos a ver de qué se trata esta fotografía. Él es astrónomo, tallerista de la solidografía, que es un registro sobre la luz que proviene de otros, digamos, focos, que en este caso es el universo. Y regresamos después a esta pausa rapidísimo para hablar con José Loredo. No se vaya. Esto es... Conciencia.